La luna de Paita 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 Recuerdo que decía uno de los narradores esta mañana que el día 13 de abril vino una comisión para conmemorar el tema del acuerdo de paz entre Ecuador y el Perú La luna de Paita 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 Ese error estratégico La luna de Paita 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 La luna de Paita